¡Suscríbete al canal! 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 La gente está hablando de una posible transformación y de también, a la vez, están hablando de lo que viene siendo nuevos mapas. Nuevos mapas en el DLC 1B Dragon Ball Xenoverse 2. Ya se confirmaron personajes, pero lo de los nuevos mapas realmente me ha dejado impactado, me ha dejado anonanado. Y yo quiero compartir esto con todos ustedes, con todos vosotros, porque creo que os lo merecéis. Y bueno, vamos a ver qué es lo que van diciendo por ahí, porque creo que os puede gustar. Nuevos mapas en Dragon Ball Xenoverse 2 DLC 9. Pues todo apunta a que sí, ¿no? Todo apunta a que la comunidad americana está hablando sobre ello y se podría venir algo como nuevos mapas y podría ser algo realmente brutal, realmente increíble. Algo que la comunidad esperaba desde hace mucho tiempo, ¿vale? Y que si pasa, va a ser realmente brutal. O sea, si pasa, realmente va a ser increíble. El DLC 9, bueno, el DLC 8 en sí fue una pasada de DLC, ¿vale? A mí me gustó bastante y además, este DLC, pues bueno, pues a mí el 8 me ha traído un montón de amigos, un montón de aventuras y un montón de cosas en Dragon Ball que me han servido de ayuda, ¿no? Entonces, yo principalmente, sí que quiero que saquen un nuevo DLC, sí que quiero que saquen algo realmente increíble y sí que me gustaría algo tocho, ¿no? En Dragon Ball Xenoverse 2. Personalmente, no sé si van a adquirir historia o no, pero sí sabemos que, bueno, este DLC estará cargado de bastantes cositas. Sí que sabemos que personajes van a sacar, sí que sabemos que hay bastantes cosas que están planeadas en la mente de Nanko Bandai y eso es digno de admirar, ¿vale? Entonces, cositas que van a salir en el DLC, pues personajes seguro, personajes segurísimo y los vamos a tener disponibles a la vez que, bueno, que accesibles muy pronto. Y también van a sacar, pues bueno, pues lo que viene siendo mapas. Transformaciones. Se habla de una transformación olvidada, que es la de... a ver, eso es muy difícil de explicar, pero es la de el Super Saiyan Rose. La transformación de Super Saiyan Rose es la transformación, digásemos, eh... olvidada por Nanko Bandai, por así decirlo, y es una transformación que la gente, eh... Bueno, pues a la gente le gustaba y no está aún disponible. No van a haber transformaciones tipo Super Saiyan Rose ni nada de eso, o sea, es decir, olvidaros de las transformaciones tipo Super Saiyan Rose porque no van a estar. Entonces, eh... claro, eh... como mucho estaría el Super Saiyan God. Se especula que va a estar Vegetto Super Saiyan God en... en Dragon Ball, ¿vale? Con lo cual eso sería algo realmente increíble. Y también, eh... ostras, pillaba ahí un frame bastante guapo. También se especula que podría estar también, ¿vale? topo, ¿vale? De esto hablamos, eh... esto lo comentamos bastante. Y también podría estar topo en lo que viene siendo, eh... pues, eh... el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2. Todo esto, como digo, se está pasando a la comunidad americana. Todo esto lo estamos, eh... enviando desde la comunidad española a la comunidad americana. Esto no quiere decir que yo lo haya dicho y se haya... lo haya filtrado yo. No, ni mucho menos. La comunidad americana está más informada de esto de manos de Nanko Bandai. Entonces, esto no quiere decir que yo tenga la información y el poder de decir que todo esto va a salir en Dragon Ball Xenoverse 2. De momento, no se sabe, ¿vale? Pero es lo que se está comentando, lo que se está hablando, ¿vale? O sea, no quiero que os toméis esto como algo que va a salir ahora mismo y que yo tengo el poder para que salga. No, ni mucho menos, ¿vale? Ojalá, ojalá, pero no. Yo no tengo ese poder y esto solo es un vídeo informativo, ¿vale? Solo es un vídeo informativo para que sepáis que esto, eh... Pues bueno, pues puede salir en Dragon Ball Xenoverse 2. Y si sale, yo estaré súper contento de que salga. Pero no es un vídeo, digamos, que digas, eh... Mark, tú tienes la información, eh... Esto que estás diciendo, eh... Pues es lo que va a pasar. No. Sabemos que va a salir un DLC. Eso está clarísimo. Ya lo han comentado. Pero aún queda bastante para que este DLC se haga efectivo y este DLC salga, ¿vale? Así que no quiero que toméis esto como ahora mismo, eh... Como que lo que yo digo ahora mismo va a salir en el DLC, ¿vale? Si sale algo oficial, yo lo comentaré encantadísimo, ¿vale? Pero de momento, lo único que se sabe son especulaciones. Lo digo para la gente que luego ve el vídeo en el canal, que no se piense que lo que estoy haciendo ahora mismo es hablar sobre el DLC 9. En plan, teniendo información, por así decirlo, pues bueno, pues oficial. Todo me llegan en fuentes que son bastante fuertes, bastante poderosas. Pero, como digo, aún queda que se confirme, ¿vale? La salida de toda esa información en el DLC 9 de Dragon Ball Xenoverse 2, ¿vale? Como digo, yo lo único que hago es me limito a subir contenido. Contenido para ustedes, para que todos estéis contentos con el canal. Y, pues obviamente, todo esto puede ser verdad o no puede serlo. Pero me gustaría que lo fuese. Chicos, si os ha gustado este vídeo, va a ser cortito porque el de antes lo habéis tenido bastante tocho. Podéis darle un buen like al vídeo, suscribiros al canal si no lo estáis y activad la campanita. Y en cuanto sepa algo más de Dragon Ball Xenoverse 2, lo comentaré. Super Saiyan Rose es la transformación olvidada, la que no va a salir. Super Saiyan God, no sé si al final la van a sacar. Lo que sí que sabemos es que personajes van a sacar seguro y que se están rumoreando mapas, mapas del Xenoverse 2. Yo me quedo con esta miniatura, entre todas las que hemos cogido. Muchas gracias por haber estado aquí. Muchas gracias por haberme acompañado en esta gran aventura. Y chicos, nos vemos en un nuevo vídeo de Dragon Ball aquí en el canal. Nosotros nos vemos mañana con más contenido. Muchas gracias y hasta la próxima Saiyans. Chao, chao. G'deo. Getting pumped to fight, here we go. Off to space, now let's start the show. Grab on time now. Show me your passion. Slapping all my worries away. Silly thoughts can get in my way. I can get no satisfaction. ¡Suscríbete!